Esto es urgente golpe de estado técnico el que acaba de realizar Norma Piña y sus secuaces en la Suprema Corte de Justicia. Y es que, amigas y amigos, lo que nadie se imaginaba acaba de suceder. La corrupta de Norma Piña quiere echar abajo la reforma al Poder Judicial y esto es sumamente grave. Una noticia que todos debemos de conocer y es que esto estoy seguro está haciendo encanijar a Claudia Sheinbaum y al mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador. Patanazos los de la Suprema Corte de Justicia comandados por esta mezquina que se dijo defender la constitución y es la primera en violarla. Arrancamos amigos con esta noticia sumamente grave, este golpe de estado técnico que está dando la Suprema Corte de Justicia. Y es que ocho ministros de la Corte acaban de votar por revisar la reforma judicial. La misma que ya está aprobada es constitucional o no. No, imagínense ustedes una reforma que ya se encuentra en la constitución, que ya es ley prácticamente, ahora quiere ser examinada por los ministros, excediéndose en sus facultades. Y por supuesto, amigos, que la cara de Norma Piña, hipócrita mezquina, nos debe hacer enojar. Porque se están pasando por el arco del triunfo, la carta magna. Imagínense ustedes, revisar si es constitucional la misma constitución. ¿En qué pinche cabeza cabe? Veamos qué fue lo que sucedió allá en la Suprema Corte de Justicia. Porque, ojo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mosa y Loretta Ortiz Half defendieron al pueblo y están en contra de esta atrocidad jurídica que quiere implementar Norma Piña. Veamos el video. Señor ministro, Ustedes Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor ministro González Alcárez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Esquivel Mosa. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alcárez. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularé algún voto concurrente según el engrose. Señor ministro Pado Orgoyed. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadarrano. En contra, con voto particular. Señor ministro Ríos Farjali. A favor del proyecto, con un voto concurrente. Señor ministro Láñez Potis. Para el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Deallá. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con este en su totalidad. Señor ministro Presidente. Con el centro del proyecto, con un concurrente. Señor ministro Presidente. Me permito informarle que existe una mayoría de ocho votos a favor del sentido de la propuesta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Meana en contra de consideraciones. Señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebollado en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjad con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Mosa, Ortiz Alp y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Así que daría… ¿Tuvo algún cambio el resolutivo, el de esta consulta? Ninguno. Ninguno, señor ministro Presidente. Consulto si podemos aprobar el resolutivo en votación económica. Los resolutivos quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva. ¿En contra? En contra, no. Entonces, tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, ¿usted su tiene órdenes de los resolutivos? A favor. Señor ministro Esquivel Mosa. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. La ministra Estrizal. En contra. Señor ministro Adel Morales. Yo voto a favor, porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Pado Roya. Son congruentes con las consideraciones de la mayoría, a favor. La ministra Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjá. A favor. Señor ministro Láez Potista. Señor ministro Pérez Vea. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señor ministro Presidente, Piña Hernández. Por el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informar que existen mayoría de ocho votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Pues ahí está, amigos, este golpe de estado técnico que implementa Norma Piña. Obviamente, amigas y amigos, pues allí Lenny Abatres decidió romper el silencio porque esto es una violación flagrante. Es realmente algo insólito lo que estamos viendo porque ahora resulta que los ministros de la corte quieren declarar inconstitucional la misma constitución y se van a sacar por el arco del triunfo al decir que lo que estuvo mal son los procedimientos, los procesos. Ellos no son nadie, ellos no son ley y es aquí donde se genera esta molestia de lo que estamos observando. Escuchemos qué fue lo que dijo Lenny Abatres sobre esta decisión, este golpe de estado técnico. Veamos el video. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes. Pues ahí está, amigos, y es completamente cierto, esto que estamos viendo es una violación, ya parece el Norma Piña y sus secuaces un poder supranacional que quiere arrodillar a los diputados y senadores. Obviamente, esta situación, esta postura de Norma Piña y sus ministros secuaces hicieron encabronar, así se los digo a Noroña, quien rompió el silencio y fíjense lo que dijo en el Senado de la República. Ahorita, en estos momentos, por supuesto, que los trabajadores del Poder Judicial están festejando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia esta decisión que violenta la voluntad popular, porque fue una voluntad del pueblo decidir realizar esta reforma constitucional, así tal cual. Veamos el video. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Noroña, y es completamente cierto. Ahora escuchemos, pues, al abogado Héctor, que se ha hecho muy famoso, que le puso una arrastrada a los preanistas en varias ocasiones. Fíjense lo que dice de esta reforma que quiere implementar, de esta decisión que toma la Corte de Norma Piña. Veamos el video. Golpe de Estado Técnico urgente, amigos. Hay que detener a Norma Piña y a sus secuaces. A inventar recovecos procedimentales para decir que una ley secundaria puede servir para hacer un control de la constitucionalidad, de una reforma constitucional, y no me quiero perder en detalles técnicos. Simplemente decir que hay dos posiciones encontradas. La que afirma, con toda razón, que sobre la supremacía constitucional no puede haber nada. Que el poder que reforma la constitución es el que define cómo se organizan los poderes de la república. Que la corte es un poder constituido, dependiente de lo que diga la constitución. Ahí se señalan sus facultades, se indica su configuración, etc. Y deben respetar eso porque para eso están. Y así protestaron cumplirla y hacerla cumplir. Pero de pronto, observo que se está introduciendo la mayor falta de seguridad jurídica. Cuando dicen, por un lado, que hay una vía que sí es, otra que no es. Insisto, no. Iré al detalle técnico. Nada más imagínese usted que va, tiene un juicio, y le dice al juzgador, oye, ya se le pasó a mi contrario el tiempo para que responda la demanda. Y el juzgador le dice, no, pero fíjate que aquí hay otro punto que le permite hacer prácticamente lo que él desea hacer para contestarte. Y luego yo le digo que hay una precisión procedimental de cómo debe valorarse una determinada prueba. Y el juzgador me dice, sí, eso dice en una parte, pero fíjate que ahí hay otra, que esa prueba ni te la voy a recibir. Así no hay seguridad que valga. Si va a decir la Suprema Corte lo que le dé la gana respecto a una reforma constitucional, ¿para qué queremos constitución? Dejemos nada más que la Corte diga qué es lo que se va a hacer en lo legislativo, en lo ejecutivo, y ya ni siquiera podría hablarse de que es un poder judicial, si no es una dictadura judicial. A eso queremos llegar. Ojalá se detenga esta escalada. Gracias por su atención. Ahí está, amigas y amigos, y es completamente cierto. Esto es un albazo de Norma Piña y sus porros, y no podemos permitirlo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.